Música Aunque a veces no seamos conscientes, todo gira en torno a la alimentación. Es fascinante tener la posibilidad de acceder a tanto saber y poder seguirle la pista a un alimento desde que es recolectado, procesado o transformado hasta que es testado en un simulador gastrointestinal in vitro con cultivos celulares, con animales e incluso con humanos. Y esto es precisamente lo que hacemos aquí, en el Cial. En mi caso, trabajo con una tecnología respetuosa con el medioambiente que consiste en CO2 supercrítico, lo cual quiere decir que sometemos al CO2 a alta presión y temperatura controlada, consiguiéndose unas características de densidad similar al líquido y viscosidad similar al gas. Con ello, podemos extraer selectivamente ciertos componentes bioactivos de algunos alimentos, como por ejemplo, orujo de aceite de oliva, que es un subproducto de la industria alimentaria. Esos extractos concentrados se podrían utilizar en terapia anticáncer, encapsularlos o enriquecer algunos alimentos con componentes interesantes para la salud. La harina desgrasada obtenida se podría utilizar como ingrediente de panadería, aprovechando así su potencial prebiótico. Por otro lado, la alergia alimentaria es un tema de gran interés y su aumento preocupa mucho actualmente a la salud pública, sobre todo en el caso de los niños, debido a la gran cantidad de productos que deben de ser supervisados, así como al temor constante de los padres o cuidadores a una ingesta accidental de dichos alimentos, cuyas consecuencias pueden ser muy graves e incluso mortales. En mi grupo de investigación estamos colaborando con varios hospitales para estudiar la eficacia de los tratamientos de inmunoterapia oral a huevo y o leche. Estos tratamientos consisten en administrar progresivamente cantidades crecientes de leche y o huevo, para producir respuestas inmunitarias que conduzcan hacia la tolerancia a dichos alimentos. También resulta de interés la búsqueda de nuevas fuentes de obtención de ingredientes funcionales a partir de especies vegetales que pueden estar infravaloradas, que sean subproductos o excedentes de la propia industria de transformación. En concreto, en el Laboratorio BioVEG del Cial nos centramos en evaluar la actividad biológica, bioaccesibilidad y biodisponibilidad de micronutrientes o fitoquímicos funcionales, estamos hablando de carotenoides, compuestos fenólicos, vitamina C, de frutas como el higo chumbo o el kaki y además estudiamos la mejora de su potencial funcional a partir del empleo de tecnologías innovadoras como pulsos eléctricos o altas presiones hidrostáticas. Para completar nuestras evidencias científicas, contamos con un simulador gastrointestinal dinámico in vitro llamado SINGE, que es único en España y nos permite conocer muy de cerca lo que ocurría en humanos, ya que le damos de comer a una microbiota intestinal real. Además de saber investigar, un científico tiene que saber también comunicar, informar y transmitir todo lo que hace y consigue dentro de un laboratorio. Hay que desarrollar habilidades que nos permitan llegar no solo a la comunidad científica, es muy importante llegar también a las empresas y al público en general. No olvidemos que la alimentación es un área con un grandísimo potencial para la ciencia, la tecnología y la innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!